Han sido días de intensa búsqueda sobre vuelos y operativos terrestres por gran parte del Cerro Malalcura en la región de Ñuble. Por todos los medios se intenta dar con el paradero de Leonardo Molina, de 21 años. Estamos súper esperanzados que hoy día podamos tener resultados, pero si no fuese posible, lo que queremos como familia es que lleguen más refuerzos. Las personas que están arriba entendemos que las condiciones son muy adversas y están cansados, están agotados. Y es que desde el momento en que Leonardo dio aviso de su extravío en San Fabián Dalico el pasado jueves, los trabajos no se han detenido. Rescatistas de distintos puntos del país viajaron a la zona para apoyar esta búsqueda. En el trabajo de terreno, tanto equipos de rescate, etc., más los funcionarios municipales, nosotros catastramos un promedio de 100 personas que estamos trabajando dentro de lo que significa esta emergencia. Una que se complicó más de lo esperado, fuertes lluvias y una espesa capa de nieve dificultan los trabajos en la precordillera. Las complejidades geográficas y climáticas que se presentaban fueron muy variadas. Efectivamente, hay ya en algunos lugares nieves desde un metro a un metro y medio y en otras de 80 centímetros aproximadamente. Escenario que tiene en Viro la continuidad de los operativos. Los procesos de búsqueda no se suspenden, si bien es cierto, cada día hacemos un monitoreo de las condiciones climáticas el día siguiente y aprovechamos cada instante de las ventanas que se nos posibilita. Obviamente son las condiciones del tiempo las que van otorgando las posibilidades o no, o el tiempo de las operaciones. Una búsqueda que tiene en alerta San Fabián Dalico. Todos los esfuerzos concentrados para encontrar algún rastro de Leonardo Molina.